Olvido, condiciones deplorables, dificultades. Es lo que viven a diario las comunidades educativas de la institución rural La Caldacia, apostadas entre la quiebra y Taitá. Y me voy en seis horas a la quiebra, pero estaban mejores. Ahora, con el invierno están muy malos, ya uno no le va en las seis horas. Pablo me decía que se montaban dos años nada más, era lo que se postulaban. Ahora son cuatro años un alcalde y nunca nos da nada. Bueno, lo que ahora vemos ha sido construido por los padres de familia y la comunidad en general. Pues la alcaldía no nos ha colaborado con nada. Ha sido pues el retor, que todo lo que necesitamos ha sido el retor que nos ha ayudado. Pero desde la alcaldía no hemos recibido ningún recurso, ni de gobernación, nada. Todo ha sido de los padres de familia. Hay escuelas que no tienen el techo, la acuelita de los indios allí, legalmente es como una casita. Y ahí se reúnen los indiesitos ahí, y ahí sentaditos así en el suelo, en el pisito, pues así que el pisito es de tabla. Ahí la profesora les enseña. Gracias a Dios construimos entre todos la escuelita para que sea una realidad la que estamos viendo. Con el apoyo de toda la comunidad fue un esfuerzo muy grande. Claro ejemplo del abandono institucional en estas zonas apartadas. Se evidencia con el mal estado de los caminos, intransitables en algunos tramos, la infraestructura de algunas escuelas en riesgo total. Más de 30 años sin una intervención real. Y si se ha hecho es por parte de los padres de familia y docentes, que también apoyan la construcción de las casetas. Y hubo mucha dificultad para que esta escuelita se viera acá en la vereda de La Mandroña. Pero con mucho esfuerzo pues logramos a construir la escuelita porque necesitábamos una escuelita aquí más cerca. Me gusta mucho que vengan para que pronto nos brinden más ayuda, apoyo, vean pues como lo que nosotros vivimos el día a día. Como ustedes ven en las imágenes de respaldo, hicieron la caseta comunal y de hecho con la ayuda de ellos van a hacer la escuela. Vamos a tratar de construir la escuela, esto es un proceso de varios años. Tratando de mandar gasolina, mandar muchas cosas para que ellos vayan recolectando la madera. Y ya estamos en el proceso de finalización. Nos falta poco, nos faltan más o menos 60, 70 hojas de zinc para tener ya todos los materiales para construir la escuela. Esta articulación institucional es demasiado importante para estas comunidades porque entre todos nos pudimos unir e intentar buscar la forma de solucionar las dificultades. Estas veredas en primer lugar están demasiado lejos de la cabecera municipal, son recorridos supremamente largos. Vemos que tienen dificultades en acceso a los caminos, que les hace falta mejoramientos de vivienda, proyectos productivos. Es evidente que estas comunidades requieren de apoyo, recursos y una inmediata atención, porque hasta ahora las escuelas siguen sin techo, sin pisos, con espacios reducidos. El tiempo y la distancia los ha sumergido en el olvido. A veces creen que no son territorio hurraeño. Solo la educación los visibiliza. El papel y el lápiz los saca del anonimato, cuando sus logros en el aprendizaje se vinculan en una plataforma nacional. Gracias. 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 Gracias.